¿Todo bien con Martín? ¿Sigue todo para adelante? Sí, todo muy bien. Está muy contento. ¿Boda? No, por ahora tranquilo. ¿Por ahora tranquilo? No, por ahora tranquilo. Somos relajados. ¿Viviendo? No, bueno, se podría decir mitad y mitad, porque estoy prácticamente más durmiendo en la casa de él que en la mía. O eso que cada cual tiene su lugarcito por las dudas. Está bueno, te juro, yo aunque me casara lo implementaría. Está bueno tener así como otro lugarcito. Nos vamos otro día a otro lado, más divertido. Lo llamás por teléfono y le decís, te invito a dormir a mi casa. Hoy hagamos en el depto. Otro día en la casa. Es divertido.